Si sería rica, me compraría un montón de zapatos de tacón. Si sería rica, qué mal suena, ¿verdad? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bueno, si nos seguís, seguro que lo sabéis ya. Porque en las últimas clases estamos estudiando el periodo hipotético en español, las frases condicionales introducidas por el nexo SI. En la clase anterior estuvimos estudiando el primer tipo, por eso hoy vamos a estudiar el segundo tipo. ¿Estáis listos? Empezamos. Antes de empezar a hablar del segundo tipo de las frases de periodo hipotético, vamos a repasar rapidísimamente cómo se forman las frases del primer tipo. Primero recordamos que esto es un tipo de frase subordinada que expresa una condición. Esta condición puede ser más real o más irreal. Y dependiendo de ese grado de realidad o irrealidad, voy cambiando de tipo de oración. El primer tipo, el que vimos el otro día, es el de la realidad. Porque yo con este tipo expreso una condición real que puede ocurrir casi seguro y muy posible. Este primer tipo tenía varias posibilidades. Tenemos una oración subordinada introducida por un SI. Eso ocurre siempre. Y en la oración subordinada introducida por el SI, podíamos poner un presente de indicativo cuando nos referimos a una condición del presente. o un tiempo del pasado del indicativo cuando nos referimos a una condición pasada. En la oración principal que podemos poner detrás o delante, podíamos poner tres cosas. O un presente de indicativo. O un futuro o forma de perífrasis de futuro. O un imperativo. Bueno, pues este es el esquema del primer tipo de las oraciones hipotéticas. Ahora vamos a ver el esquema del segundo tipo. En el segundo tipo, ¿qué tipo de condición expreso? Ya no es una condición real. Ahora ya es una condición que llamamos posible, de posibilidad. Pero no una posibilidad fácil de cumplir, sino difícil. No es imposible, pero es difícil que se cumpla. Esa es la clave. Y ahora con este ejemplo lo vais a ver muy claro. Se forma de esta manera. Si más imperfecto de subjuntivo. El imperfecto de subjuntivo, recordad que es ese tiempo verbal que tiene dos desinencias posibles. En la principal, tengo que poner un condicional simple. Entonces, un ejemplo de este periodo hipotético sería... Si tuviera mucho dinero, me compraría un coche. Ahora yo digo, imposible no es, porque nunca se sabe en la vida. Pero es bastante difícil que se cumpla, por lo menos en este momento. Otro ejemplo podría ser... Si me tocara la lotería, viviría en una isla, por ejemplo. Entonces, digamos que no es imposible, porque nunca se sabe. Pero es difícil de cumplir. Por eso este es el periodo hipotético, que se llama de posibilidad o de algo irreal en este momento. Pero no imposible. Bueno, hemos dicho que se forma con el sí más el imperfecto del subjuntivo en la subordinada. Recordad que el imperfecto de subjuntivo tiene dos posibles desinencias. Y yo puedo usar la que quiera. Si tuviera, si tuviese. Es igual, puedo usar la que más me gusta. En la principal, el condicional simple. ¿Recordáis cómo se forma el condicional simple? Es muy, muy fácil. Se forma con la forma entera del infinitivo. Esto es un repasito rápido, porque ya sabéis que si queréis profundizar mejor sobre cómo se forman el imperfecto de subjuntivo o el condicional simple, aquí vais a encontrar en la descripción del vídeo los links para que vayáis a ver esas clases donde estudiamos sólo esos tiempos verbales. Así que no os preocupéis. Una cosa que nunca, nunca tenemos que hacer es poner el condicional simple en la oración subordinada. Si más condicional, horrible, no, no se puede. No puedo decir, si tendría mucho dinero, me compraría un coche. No, entonces mucho cuidado, porque en la oración subordinada no se pone el condicional, se pone el imperfecto de subjuntivo. Este tipo de oración subordinada, este tipo de periodo hipotético, segundo, tiene también otra opción. Es decir, podemos formar una frase con el mismo significado, pero con una construcción diferente bastante particular. La oración subordinada decimos que se introduce siempre por el nexo sí, pero hay una opción que es utilizar la preposición de más un infinitivo. Y en este caso es cómo sustituir el nexo sí más el imperfecto de subjuntivo. Ponemos un ejemplo. Yo puedo decir, si tuviera mucho dinero, me compraría un barco, por ejemplo, con la construcción que ya hemos dicho. Sí más imperfecto de subjuntivo, sí tuviera y después un condicional. Pero además también lo puedo decir de esta manera. De tener mucho dinero, me compraría un barco. De más infinitivo, estoy diciendo exactamente lo mismo, pero lo puedo construir de esta otra manera. Y además otra manera de construir este tipo de oraciones, simplemente la subordinada sustituyéndola con un gerundio. Es decir, en vez de decir, si estudiara mucho, aprobaría el examen, puedo decir también, estudiando mucho, aprobaría el examen. Estas maneras que acabamos de ver son bastante particulares y quizás se utilicen un poquito menos, pero la verdad es que sí, se pueden utilizar. Entonces es importante conocerlas porque tenemos más variedad y más posibilidad a la hora de hablar español. Bueno, ahora vamos a practicar un poquito, porque aunque en la página web de la Burbuja del Español, burbujadelespañol.com, vas a encontrar un montón de ejercicios para practicar tú solo, yo sé que te encanta que practiquemos juntos. Así que ahora te voy a proponer unas frases de periodo hipotético de segundo tipo, donde, no lo sé, es posible que haya algún error. Y tú tienes que intentar adivinar cuál es el error. ¿Estás listo? Venga. Si trabajarais más, tuvierais más dinero. ¿Hay algún error? Claro, el error está en la principal, porque no pongo el imperfecto del subjuntivo en la principal, pongo el condicional. Si trabajarais más, tendríais más dinero. Otro ejemplo. Si sería rica, me compraría un montón de zapatos de tacón. Si sería rica, qué mal suena, ¿verdad? Claro, porque no se puede decir. ¿Cómo se dice? Muy bien. Si fuera rica, fuera o fuese, es el imperfecto del subjuntivo del verbo ser. Detrás del sí no se pone el condicional. Otro ejemplo. Por ejemplo, si me invitaras a tu fiesta, habría estado muy contenta. Hay algo que no funciona, porque en la principal hemos puesto un condicional. Sí. Pero, ¿qué condicional hemos puesto? Un condicional compuesto. Y no puede ser, porque en este tipo de oración subordinada, de periodo hipotético, hemos dicho que en la principal se pone el condicional, pero el condicional simple, no compuesto. Por eso, esto sería así. Si me invitaras a tu fiesta, estaría muy contenta. Bueno, espero que esté todo bien claro con este tipo de periodo hipotético. Es algo que en realidad es muy fácil de formar y podemos utilizarlo para decir muchísimas cosas. Por ejemplo, para expresar todas las hipótesis relacionadas con nuestros deseos más profundos. Si yo fuera el presidente de este país, si yo fuera rica, si yo fuera una cantante famosa... Vamos a hacer un juego. ¿Por qué no me escribís aquí debajo en los comentarios del vídeo? Escribidme aquí la respuesta utilizando, claro, un periodo hipotético de segundo tipo para practicar un poquito. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase de la burbuja del español. Ya sabéis que tenéis que estar atentos a las novedades para no perderos el próximo vídeo en el que vamos a hablar del periodo hipotético de tercer tipo, que también es muy, muy importante y súper útil. Así que no os lo perdáis. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!